Bueno, pues arrancamos así, sin cabecera, a la sin anestesia. Bienvenidos al programa Antiparo de Televisión Española, de la 2. Y un programa de televisión dedicado al trabajo y a los trabajadores. Buenos días a todos. Y hoy, dedicado a los trabajadores, tenemos tiempo para resolver dudas sobre nuestros derechos y nuestros deberes. Compartir las mejores becas para ampliar la formación, el currículum y las posibilidades de conseguir empleo. Pero hoy además entramos en el campo de las prestaciones para conocer un documento que es indispensable para poder cobrarlas. El certificado de empresa, el desempleo y el motivo que le ha causado. Despido, fin de contrato, ERE o cualquier otra causa. Tingencias comunes y por desempleo. Es decir, que el certificado de empresa determinará ni más ni menos si tenemos o no tenemos derecho al paro y el importe que vamos a cobrar. Pregunta que nos hacen muchísimo. Bueno, pues la respuesta es que rotundamente sí. Es más, desde la fecha de nuestro cese, la empresa tiene como mucho 10 días para hacerlo. La segunda opción es consultarlo nosotros mismos si tenemos un DNI electrónico, certificado digital o clave de acceso en la web del Servicio Público de Empleo Estatal a través del enlace Consulta Certificados Empresa Online. Y de localizar al empresario y pedirle nuestra documentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ponemos punto final al certificado de empresa y nos ponemos con el empleo que es muchísimo más gratificante. Estas son las primeras ofertas de la mañana. A un ritmo vertiginoso a pesar de la crisis. Hoy vamos a conocer algunos comerciales que se dedican a ella. Lo suyo tiene mérito porque en la mayoría de los casos no pueden ni mostrar el producto, más que en foto. Pues claro que hay trabajo. Pero en nuestro afán por abrirles el mayor número de puertas al mercado laboral, los viernes, en este programa también les informamos de las próximas citas con el empleo, el autoempleo y la orientación académica. La entrada es, por supuesto, gratuita. Que se ha escapado algún dato de todo lo que hemos visto en el programa, tranquilos. Felisa, para comprobar lo experto que eres. Vamos a ver. Podrá acceder a la prestación contributiva o, si es inferior, podrá acceder a lo que denominamos los promedios de los últimos 180 días cotizados. Entonces, por tanto, una cuantía de prestación contributiva reducida y, además, también lo que supone es que esa parcialidad se aplica a los topes máximos y mínimos de prestación. Por tanto, se reducen es por cotizaciones insuficientes si no llega ese periodo de ocupación. ¿Subsidio para qué? ¿Hay que reunir qué tipo de condiciones? Requiere también, se le van a analizar las rentas, las rentas propias no tiene, y se le va a analizar también la renta de desempleo. Con lo cual, en jornadas de 16 horas lo cobraría arreglo a las 16 horas, pero el subsidio también sería igual arreglo a las... Claro, claro, se cobraría la mitad si está media jornada y si no en proporción a la jornada trabajada. Pues todo claro, Felisa. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Mari Carmen, que nos ha escrito desde Alicante. Nos cuenta que ha solicitado la renta activa de inserción y espera que se la concedan. Le acaban de ofrecer un contrato de tres horas a la semana como limpiadora y quiere saber si podría compatibilizarlo con la RAI y si perdería su antigüedad como demandante de empleo, porque no quiere renunciar a él, porque a pesar del poco tiempo considera que puede ser el principio para conseguir algo mejor. Claro. Bueno, a ver, si es perceptor de la RAI, es un programa que tiene como finalidad, primero dar una ayuda económica y reinsertar en el mercado laboral aquellos trabajadores que tienen especiales circunstancial. Por tanto, si trabaja tres horas a la semana no va a tener ningún problema en poder... Poquito, porque es muy pocotito el tiempo el que tiene. Claro, es muy poquito. Entonces se le va a reducir en una proporción muy baja. Límite. Son beneficios a la hora, primero, porque está realizando un trabajo, está cotizando por ese trabajo, puede mantener la parte proporcional de la RAI que no trabaja y... Maricarmen, que sí, que lo cojas, que tranquila, que no va a pasar nada, sino al revés, va para bien. Terminamos con la consulta que nos hace Concepción de Las Palmas de Gran Canaria, nos cuenta que tiene 54 años, que ha cotizado durante 23 en el régimen agrario y que ahora lleva dos años en paro y quiere saber si cuando cumpla los 55 va a tener derecho al subsidio. Su marido nos cuenta que es pensionista y tiene dos hijos mayores de edad, también en paro, que viven con ellos. Podrán ver qué tipo de trabajador agrario es y allí le podrán asesorar si tiene la posibilidad de acceso a ese subsidio. De verdad que sí que nos ha quedado clarísimo. Muy bien. Que te esperamos en próximos programas con nuevas consultas para que nos las resuelvas aquí en el programa. Gracias. Camareros para trabajar en Sevilla, esa es la oferta de trabajo que más están ustedes demandando, llamando a nuestro teléfono gratuito 900 400 700. Que el resto las pueden consultar, esa no significa que está ya ocupada, que las pueden consultar en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Aquí nos vamos ya a buscar más ofertas para el lunes. El lunes, como siempre, aquí va la trabajo y hasta entonces nos tienen en Facebook, en Twitter y en nuestra web. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós.